Validad Nacional de Moto Velocidad en Flandes Tolima Regresa la emoción y la adrenalina de la moto velocidad a Flandes La cita es para el próximo domingo 12 de junio Desde las 10 de la mañana El circuito de las quintas El evento será un vuelo con los mejores pilotos de Colombia Reunidos en el mejor circuito del centro de la región Más de 200 pilotos y mil aficionados disfrutando de este mega evento de moto velocidad Los esperamos el próximo domingo 12 de junio Desde las 10 de la mañana Entrada General 4.000